Esto es un binomio al cuadrado donde a es 2x a la 4 y b es 5 más 7a a la 3. Por lo tanto el resultado es el primero al cuadrado. Menos dos veces, el primero por el segundo. Este menos porque se trata de una resta. Más el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado es 2x a la 4 a la 2 es x a la 8. Menos dos por dos x a la 4 es 4x a la 4. Por 5 es 20x a la 4. Menos por más, menos por más, menos. Entonces por 2 es 4 por 7, 28. A a la 3, x a la 4. Más, entonces un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado, 5 por 5 es 25, más dos veces el primero por el segundo. 2 por 5 es 10, por 7 es 70, a a la 3. Más, 7a a la 3 al cuadrado es 49, a a la 6. Bien. Más, 7a a la 3. Gracias.